hoy probamos game game tycoon de ventas de las farmacias bienvenido a mi canal soy MFARB vamos a echarle un vistazo a game day tycoon o game day tycoon como quede decirle este juego es muy curioso vamos a darle desde el principio al principio traca nuevo bienvenido al game day tycoon este simulador de empresa ha viajado al tiempo para comenzar tu propia compañía desarrolladora de videojuegos al comienzo del nacimiento de revolución de los peces en los próximos años podrás crear la empresa de tu sueño vender los mejores juegos ganar fans y convertirte en el líder del mercado pues muy bien nombre de la compañía vamos a darle un nombre roba soft sí me parece apropiado nombre de jugador pues mpp arde creo que sí vamos a ser una chica o un chico el chico pues esta misma de igual uy me vuelve loco este uy que flipada configuración avanzada desde 5 años de recomendada bueno ahora lo si desbloquear las pistas bueno esto es como yo he jugado ya anteriormente yo ya se mas o menos que juego casa mejor que con que plataforma con que limitada vamos a hacerlo todo el principio ahora estamos viviendo en casa de nuestros papis somos unos estudiantes de informática y vamos a hacer un juego concepto del juego coge el tema pues vamos a jugar a un juego de vocabulario ha empezado unos juegos apalabrados vamos a hacer apalabrados elegir género acciones elegir simulación rol aventura pues la verdad es que no pega mucho apalabrados con este tipo de género bueno vamos a hacer estrategia coge plataforma como yo tengo ya digamos en las cuotas de mercado vale los costes los costes que tiene como yo tengo ya partidas grabadas partidas jugadas anteriormente ya tengo este conocimiento de que en esta plataforma pues tendremos esto no apalabrados vocabulario de mail siguiente característica el texto más barato y empezamos a diseñar los puntos de estos de los diseño a ver motor y jugabilidad que es tenerlo todo al máximo es exactamente igual que tenerlo todo al mínimo lo veis porque esto no es si gastarte mal o gastarte menos sino es compensar los tiempos dedicados a una cosa u otra vale así que vamos a ponerle el motor un poquito de jugabilidad misión niveles pues la verdad es que no estos puntitos diseño y tecnología son digamos como evoluciona el juego los errores se pulen al final del juego y luego la investigación pues ya lo iré explicando inteligencia artificial por favor diálogos no me interesa diálogos diseño de niveles ahora sí inteligencia artificial wonderful wonderful no os preocupéis por los errores porque no vamos a hacer como electronic arts vamos diseño de mundo sonido sonido nivel gráfico es que la verdad es que no tengo ni puta idea vamos a dejarlo así un juego de texto por lo menos lo que tengo en mente no? pues los niveles de diseño y tecnología bueno una vez terminado podemos esperar un poco hasta pulir errores lo veis ya están los errores pulidos si seguimos dejando que pase el tiempo el dinero va bajando porque claro el tiempo va pasando pero se va puliendo uy ha sido un error nuevo va vamos a darle así bueno pues aquí obtenemos el juego bonificación porque es un nuevo tema y un nuevo combo bla 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 nivel 1 vamos depende de los puntos o el tiempo que dediquemos a una cosa u otra nos dan distintos niveles bueno vamos a lanzar el juego a ver que tal titi pero mientras ya han llegado las primeras críticas de apalabra 2 el juego que vamos a lanzar bueno mira un siguiente no está mal parece el primer juego precioso dice Stargames buen juego de The Formal Gamer a ver una buena experiencia madre mía pues parece el primer juego bien el más triste que nos da un 6 pero bueno siempre es bueno generar un reporte del juego porque nos dice de este juego nos dice pues consejos no? vale 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 aquí empiezan las ventas la primera semana pues hemos vendido wow casi 5000 la primera semana muy buen muy buen muy buen resultado listo de juegos no será que termine el reporte se termine el rascar la cabeza ahora y la investigación sube pues muy buen vale vocabular estrategia es una combinación muy buena el diseño del mundo parece ser muy importante para este tipo de juegos pues ya lo se y el motor parece ser muy importante para este tipo de juego pues mmm que lo diría vamos a investigar nuevo tema porque podemos investigar uuuu mira 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 me encanta el tema es que veo esto y me acuerdo del TMA Hospital un juego que por cierto ahora mismo están regalándolo en Origin está gratuito para quien no lo tenga un juego viejecillo pero muy divertido ha investigado con con éxito un nuevo tema hospitales y vamos a hacer un juego de hospitales claro que sí vamos y se va a llamar en honor teme hospital escoger tema pues el hospital por supuesto elegir género esta es que no simulación vamos a simular un hospital combo es muy buena claro ya tengo ya tengo conocimiento simulación tres estrellas para PC la verdad es que siempre he utilizado para PC y vamos a ponerle gráfico 2D claro que siempre empezamos a trabajar aquí motor jugabilidad misiones me gusta mucho la misión ni la historia porque es que es muy divertido en el tema hospital la historia que nos venía la gente era muy divertido el diseño de nivel y la inteligencia artificial más que es el diseño de nivel yo lo veo así la retirada la retirada del mercado la palabra ya no está en el mercado ha vendido 17.830 unidades y generado 124.000 en ventas que maravilla y mientras hacemos teme hospital diseño de mundo claro que si gráfico si sonido no es tan importante al menos para lo que yo tengo en mente quizás me equivoque noticias del sector los estudios recientes de mercados tiene que el govodores g64 están poniendo a sus competidores en el sector del pc bueno los datos que es que la realidad se cumplen aquí realmente comodores muy bien al principio pero después fue en declive no vamos a pulir errores no seamos como electrónica con battlefield placar emediato nuevo record 13 en diseño bueno 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 lanzar el juego y mientras investigamos un nuevo tema uy ovnis ovnis me encantan los ovnis ya han llegado las primeras críticas del teme hospital venga a ver si me saca este juego de la casa de mis padres pues bueno mi forma de que a mi me ha puesto la puntilla a ver ese enfoque de diseño y niveles ha venido muy bien al juego gracias podría haber sido mejor bueno también podría haber sido peor pero bueno es tu opinión chavalote a ver a ver a ver investigando un nuevo tema ping así así todo nuevo tema ovnis bueno vamos a crear un juego venga y un y este juego es coger tema primero el tema ovnis vamos a cogerlo género de acción si para forma a a a a cuatro mercade en 57% a coger para esta gente venga y vamos a ponerle a asteroide si juegos que hayan asistido pero bueno cuando crea un juego por primera vez para la plataforma ufff según los rumores la compañía es capaz se han invento planealo un invento me suena ¿no? creadores del Dinky King se llama jajaja bueno motor jugabilidad a ver madre mía bueno lo que estaba diciendo que cuando crea un juego por primera vez para una plataforma ese juego requiere que pagues unos royalties ¿no? para programar para esa plataforma pero esa es la primera vez una vez que ya has pagado su royalties ya tienes permiso para desarrollar para esa plataforma pero la primera vez tienes que pagarlo sí o sí buke un minuto diseño de mundo vamos a dejarlo así esto es una lotería de hecho un diseño me esta viendo como el puto culo estoy fatal a corregir errores vaya a ver a salir del mercado el mismo día que he tenido yo el juego bien bien lanzar el juego y vamos a crear un reporte el tema hospital hoy ni invento ha confirmado lo de recientes rumores pues es buena plataforma en invento como yo sé que Nintendo tiene muchísimo éxito lo suyo es empezar a desarrollar juegos para un invento otra plataforma que tuvo muchísimo éxito Game Boy Game Boy vendió por castigo así que hay que ponerse las pilas con Game Boy pero también es verdad que el programa para ordenador para PC es más barato así que hay que tener un poquito ah mira es un tío que te ofrece el trabajo venga se termina bueno investigar nuevo tema novela tío de verdad novela novela aviones iban a hacer un juego para Nintendo ya uy mira ya va a empezar el segundo año investigar todavía no tengo para un motor gráfico personalizado no es que hay reporte de juego sí el reporte nos viene muy bien aparte de dar una investigación como estamos viendo nos ayuda a guiarnos que hay que juego hacer o que juego no hacer en la centralidad completa tenemos la siguiente resolución para instaurir misiones parece ser poco importante para este tipo de juego vale pues ya lo sé crear nuevo juego escoger tema aviones si si aviones perdón acción escoger plataforma todavía no pues entonces no va a hacer acción voy a coger evolución no de miedo una aventura de miedo muerte en tu casa un nombre absurdo muerte en tu casa jugabilidad historia de misiones historia de misiones sí 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 por dios estas cosas son las ayudas que nos dan con los reportes de juego ya no está en el mercado ya no está en el mercado ha vendido 16.000 y 115.000 no está nada mal tampoco ahora estamos dándolo todo con muerte en tu casa hostias que un montón de errores me está dando esto ¿no? diálogo diseño diseño guapo 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 hoy fue lanzada a nintendo nintendo ya está en mercado es una pena que no odian el kit de desarrollo esta va a hacer dos tres a la vez dice que el sonido no pero el sonido una puerta crujiendo por ahí buah errores a patada ahora sí 12 y 10 bueno tampoco va a ser gran cosa pero bueno no nos engañemos estaba esperando que subiera nintendo ¿no? lanzar el juego investigar nuevo tema nuevo tema motor de juego personalizado nuevo tema zombies guau el juego que me voy a lanzar ufff que bajo bello eso eso está a la altura del título mueren sin tu cabeza los juegos de aventura funcionan bien en pc no deberían volverse de diálogos y es verdad bueno pues aquí voy a pasar un poquito delante un cuantos juegos y voy a ir al juego directo a los juegos que me da el salto a la fama así que bueno podéis ver la fórmula que hago así que es verdad que he creado un motor gráfico le llamo pepino con la versión 2.5 del gráfico en 2D le he metido un mundo abierto y un par de cositas ¿no? bueno os dejo con la creación del juego y me contáis no no post apocalíptico he dicho para adultos plataforma pc que le escriben motor pepino 1.0 y se va a llamar apocalíptico hey genero no lo cogió y se va a llamar con dos cojones combo adecuada no me joda hombre y voy a tirar la casa por la ventana el motor gordo lo primero que sale es un error tócate los cojones para el diseño no veo como va a suena la cosa me enseñaba toda hostia para arriba mundo abierto a gastarme los panes que hay hombre farlo ya no está en el mercado ha vendido 32.224.000 pues ha vendido bien con dos cojones no veo como diseño 25 un récord brutal a ver venga un puntito más 26 joder esto que polla es este mensaje es una oferta muy especial hace poco nuestros agentes pidieron prestada cita función que te puede ser útil en caso de estar interesado venga diálogos mejorados vamos a buscar algo por aquí marketing escenas sencillas el marketing es muy bueno chica carreras el mundo pide a grito juego de coche guau 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 el 10 con dos cojones el juego de rol funciona bien en pc con dos cojones otro 10 guau que me voy de casa mi viejo ya una obra la maestra y hay que cabrones los de all games pues ya está a ganar hasta ahí la primera semana 128.000 madre mía vamos a entrenarlo en qué esto del libro diseño para pirata bueno pues este vídeo lo voy a dejar aquí esto es para entrenarlo pues también te da más puntuación en unas cosas o en otra el vídeo lo voy a dejar aquí en el siguiente capítulo pues seguiré con la compañía robasoft veremos si me puedo permitir el lujo de contratar a la gente porque aquí veo que he puesto vacante ocupar vacante la oficina es más grande y bueno como estamos viendo 3,4 millones llevo por ahora ya hasta el mercado ha vendido 422.000 unidades y generado casi 3 millones así que lo dejo aquí si os ha gustado el vídeo compartir like suscribiros por favor suscribiros y pinchar abajo sí sí justo aquí abajo donde pone me gusta pero like y nada comentadme si queréis una continuación del vídeo y nada más me despido ser malo hasta luego hasta luego